Buenas noches Lugo ¿Cómo están ustedes? A ver familia, todos juntos, niños y niñas, grandes y chicos, esas palmitas en el aire A ver familia, ¡vamos ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Dale! Fiesta familiar, fiesta popular, y chesudaca te canta así de corazón Cuando mires pico al horizonte Cuando disfrutes de subir el monte Cuando no temas al hambre y al frío Cuando el rencor no posea tu alma Cuando consigas andar con la calma Cuando en el mar encontres un respiro Cuando el presente camine contigo ¡Ché! Será feliz Un segundo Será feliz En el mundo Será feliz Un segundo Será feliz En el mundo Ok familia A ver esas palmitas en el aire ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Dale! ¡Vamos! Cuando te explote el pecho de alegría Cuando mires a los ojos al sol Cuando recuerdes tu tiempo vivido Cuando puedas ver un cielo rojo Cuando los niños pipiren sonrisas Cuando los viejos saluden tu arte Cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea Cuando sepas que no vale enojarte Serás feliz Serás feliz Serás feliz Serás feliz Sí señora ¡Vamos! Serás feliz Un segundo Será feliz En el mundo Será feliz Un segundo Será feliz En el mundo Serás feliz Serás feliz paso a paso, día a día